Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Dice que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal No, no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando lo comienza a llamar Pero él la dejó en mucho Será porque con otro Está pidiendo que atrás se puede mar Pero dice toda este llanto por nada Ahora soy una chica mala No, 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 no Ain't no more booty calls Gotta check for us It's me and Karol G We let the rap tour Don't run up on us Cause they let in the max tour Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando lo comienza a llamar Pero él la dejó en mucho Será porque con otra Está pidiendo que atrás se puede mar Un shot pa' la mano profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su ex ya no hable nada Se ve a paradito y solo quiere perrar Ella se confunde cuando empieza a tomar Ella se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Y el amor pa' la tumba Todos los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando lo comienza a llamar Pero él la dejó en mucho Será porque con otra Está pidiendo que atrás se puede mar Hey Karol G Y el amor pa' la tumba La crema La crema La crema Estás escuchando a DJ Chili In The Mix Ellos no saben que no está a este nivel El terror Añazco DJ 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 Gracias por ver el video.